¿Qué es el proyecto de vida de Cali? Pues a decir verdad era un bandido, bandillero, pero pues gracias al programa todo cambió. Nosotros como Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana los hemos venido apoyando, hemos venido en un proceso de formación y sobre todo hemos venido abriendo puertas, abriendo puertas con la institucionalidad. Antes nunca se podía ver un curso de graficalia porque pues no podíamos ver a ninguno de estos funcionarios acá porque inmediatamente lo estábamos robando. Hoy en día como lo vemos nos ponemos felices como si fueran alguien más de nuestra familia. Un cambio muy grande, si nos ponemos a ver, antes se veía mucha delincuencia, se robaba mucho, se mataba mucho, había muchos muertos. Estas acciones no solamente han trascendido desde lo personal sino que han llegado también a lo comunitario. Es importante contarle al barrio que hemos cambiado y que queremos cambiar y que queremos aportar a la realidad de los barrios. Ya se ve una cuadra sana donde los niños pueden estar jugando, donde ya no se azaran que porque van a meter a dar balas, ya pasan jugando fútbol. Pienso más que todo en la educación, en los niños, en el barrio, en devolverle todo lo que un día le quitamos, todo el daño que le hicimos. Entonces hoy lo estamos reponiendo con horas de caridad, de bazares, juegos con los niños, algo muy distinto a lo que hacíamos antes. Hemos hecho siembras y diferentes actividades culturales con ellos, con las cuatro escuelas de patinaje, con las escuelas de fútbol y con la comunidad. Tratando de que la comunidad nos conozca un poco y quite esa mala imagen que tiene de nosotros. Hay mucho joven que de verdad sí quiere cambiar, mucho joven que le faltan oportunidades, falta conocer, tratar de que otros jóvenes o otras personas también estén apoyándolos. Entonces es muy importante darles el apoyo. Yo creo que después de Dios, yo creo que agradecerle a ellos porque es una oportunidad muy bonita, nos ayudaron a cambiar, nos ofrecieron muchas oportunidades, muchas cosas que anteriormente no las teníamos. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.